Tiene que investigar la Secretaría del Medio Ambiente y no hay impunidad. Aquí lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo, otros celulares públicos ingresan al gobierno no pueden ya tener vínculos con empresas, no hay problema de conflicto de intereses, porque eso no está admitido, no hay. Lo que sé es que él ya no participa, ya no es miembro de esta empresa. Él se volvió a empresa en noviembre de 2018, pero de acuerdo con el registro público comercial su hermano quedó como socio mayoritario. Sí, pero él ya no está en eso y va a investigar la Secretaría del Medio Ambiente, porque si todo eso sucedió, ¿por qué hasta ahora se está denunciando? Qué bueno que eso sucedió. Además, hasta me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo, que lo estimo mucho y que lo considero un agente de bien, me ayuda a convencerlo, porque él dudaba acerca de la actitud. No, 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 no. El rigor del conservadurismo es un poco tenga para que aprenda, con todo cariño. Pero va a haber una investigación, una investigación de la Secretaría del Medio Ambiente. Yo le agradezco mucho a Alfonso Romo, eso es lo que le da mucho coraje a los conservadores, como el coraje de clase a Madero. En una de esas hasta la investigación la llevó a cabo el grupo mexicanos a favor de la corrupción. No, no es de mexicanos. No es de mexicanos, sí, porque esos son los que armonizan a todos los medios para lanzarse en contra de nosotros. Sí, somos reporteros independientes y yo que trabajo en Univision, y pues lo hicimos aparte y después nos acercamos a los medios, pero es un trabajo netamente de nosotros. Sí. Con apoyo de Conectas. Se va a hacer la investigación. No hay en el gobierno nuestro impunidad.